¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez al Buen Sky, niños de la luz, y como podemos ver muchachos, ya está disponible la siguiente emisión de temporada con el famoso guía de los momentos que nos está viendo aquí, me voy a tomar una foto. Ahí nos queda viendo. Entonces, si quieres ver las fotitos que me tomo, todas las subo al Instagram, bueno, no todas, la mayoría las subo al Instagram, está en la descripción, o igual me pueden buscar en cualquier lado con el mismo nombre. Entonces, sin más que decir chicos, a ver, aplasto esto y vamos a hacer la famosísima misión. Ya no están los espíritus viajeros chicos, no sé si lograron comprar todo, estuvo extremo los precios, o sea, yo sí quedé pobreza extrema muchachos. Pero bueno, sigamos. También decirles, muy importante que dejen un buen me gusta, también decirles que, muy bien muchachos, si están apoyando con sus likes, qué bonito que es este mapa. Si están apoyando con sus me gustas, este jueguito en el canal, no solo subimos este jueguito por si acaso, subimos distintos jueguitos. Es que ahí es uno de los principales, así que muchachos, muy importante, el me gusta. Vamos para allá. También les puedo decir, pueden también hacerse miembros del canal chicos, para volverse soldaditos del canal insanas. Y ahora sí, vamos para allá, a ver. No nos podemos comprar, ah sí, ya tengo la cámara y las gafas también. Les voy a subir eso, como es bien cortito, al Instagram, para que vean la diferencia de lo que es esa cámara con la que es gratis, ¿no? Uy, y no sé si había que traer la cámara, creo que te pones solito, ¿no? Fotografía los cristales brillantes de la geóloga Alegre. A ver. La geóloga Alegre estudia los cristales que brillan y resplandecen cuando acercas tu luz, ¿ya? Espero que se ponga la cámara solita, porque no la traje, muchachos. Ahí se confirma si es que no necesitamos traer. Un detalle de los momentos para fotografiar los curiosos cristales. Ya, esa está por allá. Sí sé dónde está. Y sí, mira, se te pone automáticamente. Esta es la cámara gratis, ¿no? What the fuck, hay alguien ahí arriba. Bueno, vamos, qué suerte. Porque te imaginas que te sale... Necesitas traer puesto la cámara para la siguiente misión. Ahí sería el camino. Y aquí, justo en este mapa, creo que no hay lugar para cambiarte de... Ni de artículos, ni de ropa. Así que... Muy bien que pusieron eso para los novatitos que nos... No traemos la cámara a las misiones. Ahí está. Fácil de encontrar. Ahora vemos qué tan fácil va a estar tomar las fotitos. Todas estas misiones también es para que uno aprenda a manejar la cámara que se metió recién en esta temporada. Así que, chicos, vamos para allá. Calvito. A ver. Estudia los cristales que vienen y resplandecen cuando acercas tu luz. Entonces... Estamos descubriendo todo lo que hay que hacer juntos porque... Acércate al cristal para tomar una foto mientras brilla con fuerza. A ver. Ah, sí. Ahí, sí. Se prende. Ah, entonces tal vez... Al final les voy a mostrar porque yo ya tengo los cristales. Mira, cuando se hace ese como sonido y como que el circulito crece, verás. Ahí, ahí es cuando debes tomar la foto. Ah, pero no leí lo que decía abajo. Le guardo y funciona, sí. Contra cuatro cristales más. Acércate bien para tomar una foto mientras brilla. Ah, ya. Sí, sí, estábamos bien. Creo que decía que me acerqué. Y más cerca que eso no podemos estar. Así que... Estamos haciendo muy bien. Pero hay que seguir buscando. Aquí, aquí. Aquí. Así. Así. Aquí a la derecha abajo le damos a esto. Bien. Y aquí me imagino que tenemos que entrar al agua, ¿no? Para seguir el camino. Entramos. Entramos. Sí. O sea, me imagino que es por aquí, chicos. Y si es que ustedes están... Oh, ¿y de aquí qué hacemos? Sí, creo que debe ser aquí. Aquí está el cristal más cheto. Pero no sé si es que este sea el que pide. A ver. Sí. Este que equivale a 10.000. No. Solo equivale a uno. Este solo equivale a uno. Pues me imagino seguir buscando... Por... Por... Por este lado. No, por este lado no veo nada, loco. No, aquí no hay nada. Creo que me faltaría unos... Dos. Ah, tal vez de arriba, brother. Que les veo volando. Vamos para arriba. Espérate, creo que debo cargarme. Aquí es donde... Donde estaba la estrellita, creo. No, no llegamos. Voy a recargar la luz. Listo. Ya con esto. Subí a ver y... No, no, y no, nada más. Entonces creo que... Ya tenemos que salir, muchachos. Yo voy a salir por donde entramos. Vamos por aquí. Me acordé también que... Afuera se había visto. Afuera se había visto... También cristales. Creo que estaba... Uno me parece haberlo visto... Si no sé... En el primer videíto. Les voy a dejar por aquí arriba igual por si... Les falta también... Alguna cosilla de ahí. Ahí habíamos... Ahí descubrimos esas cosas porque estábamos como que dándonos vueltas por el mapa, ¿no? Este es del que ya vimos. Hola, brother. Pero era... Ahí está. Ahí está. Pero no me acuerdo si este era el que descubrimos ese día. Porque decíamos... ¿Y esta cosa qué es? ¿Va a servir para algo? Seguramente para alguna misión. Creo que justo eso dije. Y me dirás... Brother... ¿Cómo sabes eso? Eres hacker. Ya lo habías jugado. ¿Estás en la beta? Pues no, la verdad. Pero es que... Soy un duro, chicas. Se dirá. No, es que estaban demasiado raros esos cristales. Entonces yo dije... Estos lo tienen que usar en alguna misión. Aquí están estos chicos. No me imaginaba que sería así. Solo de tomarles fotos y ya... Falta uno. Falta uno, muchachos. El problema... Es que no tengo mi... Mi antorcha ni nada para recargar... La luz. Pues yo les he dicho en todos los videitos... Es que... Lo que está complicado aquí es... Es la luz. O sea, volar... Volar aquí. No. Fail. Ya nos subimos. Nos subimos, chicos. Vamos a tocar usar hechizo, ¿no? Aunque está un poquito. Por acá tal vez. O sea, que metan cosas. No sé, mariposas o alguna cosa para... Que nos recarguemos la luz. ¿Qué te recargas la luz en estas como flores? Eso no sabía. Y hasta suenan así. Lol. Cuando vamos aprendiendo cositas... Entonces también me puedo recargar en estas. Sí. Ah, aquí está. Calvitos. Calvitos. Yo me imaginaba que... Yo creo que me había acordado que estaba por donde el monje. Pero no. Es de aquí. Muy bien. Cristales. Estos no hacen daño, ¿no? Éxito. Fotografías de los curiosos cristales. Vuelve con el día de los momentos para continuar. Sí, no pasa nada. Un viaje fotográfico. Qué bonito. No, de verdad creo que... De todas las zonas que hay en el mapa... Esta es mi favorita. Me gusta mucho. Visualmente. De música... No, no me... Ay, ¿dónde está el brother? ¿Estaba por acá? O vamos a verle al guía donde siempre está. Voy a verle al guía donde siempre está. Porque en la puerta me parece que no estaba. Así que vamos para acá, muchachos. Listo. Al final también les tengo que mostrar los cristales de estos. Cumpliste un deseo de este espíritu ancestral. Excelente, muchachos. O sea, sí va bien la música, pero... Tampoco es como que me quede así todo loco como el escenario, ¿no? Que me das un corazón. Me sirve. Me sirve, muchachos. Y la siguiente es en 13 días. Nos estaríamos viendo... No en 13 días, porque mañana igual... Aviso. Apenas sale al segundo del que sale el viajero que te dice... Mira, probablemente este viajero... Tienes video ahí también. Así que muy importante activar la campanita. Solo suscríbanse a los que son duros. Los que no, pues tienen que... Tienen que buscar... En el buscador de YouTube, pone... Cuando duro ahí, les aparece. A ver, tenemos que irnos a ahogar para... Ver... Eh... Los cristales que les estoy diciendo, ¿no? ¿De qué cristales estoy hablando, brother? Calma. Calma, calma, calma. Esto es aquí. Esto. A ver, primero, mira. Esa es la cámara. Espérate que le voy a acercar así, para que se vea. Y esta es la de paga. También hay diferencias en los sonidos. Entonces, eso sí quiero... Eso sí necesito que alguien me esté viendo. O sea que... Desde la perspectiva de otro SkyKit, para que se vea. Entonces... Eso es lo de sube Insta. Pero visualmente son así. Y a lo que vinimos. A lo que vinimos, muchachos. Esto. Aquí están los cristales que les decía. Esto de aquí. Pero... No hace nada, ¿no? Yo decía, con luz va a pasar algo. No, no hace nada. Si es que alguien sabe algún nuevo uso, yo creo que es simplemente adorno. A veces les suelen, luego de varias temporadas, meter algún uso de... No, que sé, que brille más. De que, por ejemplo, los peluches se los puede abrazar y toda la cosa, ¿no? Que no era en su momento, no era el caso. Mira, aquí está. Y, por ejemplo... Se lo puede... Abrazar. Entonces, chicos, espero que se hayan entretenido. No se olviden de dejar su me gusta, su comentario. Suscríbanse también a los suscritos de la mejor canal del mundo. Y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao. Bueno, what the fuck, con el cangrejo en la mano. Y con la vela en la mano. ¿Qué está pasando? Me voy a cambiar. Y me voy a dejar... Esto, esta es la mía. Ahora sí. Nos vemos. Chao. Bailesito insano. Para terminar. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete.